El primer imputado en este juicio es el diario Clarín, la primera empresa que tuvo el grupo Clarín a partir del año 1945, cuando el diario fue fundado por Roberto Noble. Y este diario a partir de la muerte de Roberto Noble en 1969 quedó en manos de Ernestina Herrera de Noble quien ya comete el primer acto al apropiarse del diario desplazando a la única hija de Roberto Noble, Guadalupe Noble lo que dio origen a un conflicto judicial que duró años y que terminó finalmente en un arreglo por el cual desde entonces Ernestina Herrera de Noble es la dueña mayoritaria de las acciones del diario Clarín. Esta es la descripción del imputado, el diario Clarín. Quiero decirles con esto que papel prensa es un hito en lo de Clarín porque ahí sí hay un hecho delictivo que si tenemos fortuna va a provocar que los máximos directivos de Clarín y de la Nación tengan que ir a declarar ante un juez federal por un delito de lesa humanidad. Acá estamos hablando, no estamos hablando de un tema abstracto de libertad de expresión, no estamos hablando de literatura, estamos hablando de la ligazón de Mañeto, de Bartolomé Mitre y el desaparecido Peralta Ramos con el general Gallino que era el informante a la junta de comandantes de cómo estaban los torturados en el puesto vasco, cómo estaban en el pozo de Banfield, en la brigada de Quilmes y en el pozo de Arana. Esta es la realidad. De esto tienen que contestar Mañeto y Mitre y los periodistas del sistema de ellos que algo dicen, pero la discusión debe ser básica. ¿Por qué Bartolomé Gallino, un coronel entonces después general, los nombra en sus informes escritos que están en la justicia como diciendo que se reunía con los CEOs de los diarios para hablar del tema de papel prensa? Para nosotros ha sido muy importante este juicio, un juicio ético, un juicio político, que tiene que ver con una condena. Barcesab, ¿no? Maravilloso, como habla siempre él. Se refirió a los griegos y toda esta cosa de quemarlo, no quemarlo. Hay cosas que no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Porque a mí me gusta mucho el fuego, pero como pira, ¿viste? El tema es que, con respecto a los medios, ya dije, ahora con respecto a los periódicos, yo creo que cuando yo era chica no había papel higiénico. Lo usábamos diario. Llevemos al baño, que es para el único lugar que sirve. Gracias. Van a decir que es cacería de brujas, van a decir que es contra la libertad de expresión, van a decir que es una escalada del gobierno, pero no es nada de eso. Es por nuestra propia libertad. La libertad de los sin voz. Es por defender la ley de medios, por defender la libertad sindical de los compañeros trabajadores, y es una respuesta por la justicia, la memoria fértil y la igualdad. Ebe, ¿qué espera con este juicio Clarín? Bueno, la ética en una plaza pública es importante. Esto resuena mucho. Y como es tan popular, llega más a la gente. Más que la justicia de la otra, ¿viste? Aunque la otra es más efectiva, tal vez. Esto llega más. Se aprende más. Hoy se sancionó la ley que declaró de interés público a la presión de papel. ¿Qué le parece esta coincidencia? Y nada, me parece que es una locura, porque hace muchos meses pusimos el 22, y hoy coincidió con esto, que me parece... Lindísimo. Estamos contentas. Gracias. Gracias.